Estamos al bautista aquí, de la guaguita, que está bien hecho mal, estamos con los padrinos, padrinos de Campo Verde Castillo, y la madrina Alex Manuel, Alex y Michelle Campo Verde Castillo. El agua, ¿no? Espera, espera, cura, 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 cura. ¿Vos eres te sigo? Vaya, si te sigo. A ver, te he dicho en el nombre del Padre, listo, yo te he dicho en el Espíritu Santo. Que se hagan todos diablos que hayan adentro. Amén. Amén. Si te sigo, me alegro, me alegro, me alegro , lamentado. No te quiero, no te amo. No te quiero pear, te quiero más. Si eso es brutal, bien duro y mal, voy a darte mal porque aquí no hay amor